Cuando comienza la noche, los cuerpos se estremecen, la música penetra y la locura aparece, y el éxtasis se apodera de tu piel y tu mente, y te eleva hasta el paraíso. Éxtasis, éxtasis, éxtasis. 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 Cuando comienza la noche, los cuerpos se estremecen, la música penetra y la locura aparece. Éxtasis. Éxtasis. Se apodera de tu piel y tu mente, y te eleva hasta el paraíso. Éxtasis. 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 Ecstasis 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 Ecstasis